Hola, vamos a comenzar con las ayudantías de flotación de minerales. Primero que todo pedirles disculpas por la demora. La verdad ha sido bastante difícil adaptarse a este método de clase online y creo que esta es la mejor manera. Y conseguir su natable no era tan fácil como lo creías. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio tipo certamen 1. Que básicamente lo que vamos a hacer va a ser calcular densidad, caudal, determinar las leyes, estimar el tiempo de residencia. Y ver como varía el porcentaje de sólidos y aumentamos la alimentación de agua fresca. Entonces, es una planta concentradora, un circuito de flotación rougher, compuesto 4 bancos paralelos, 7 celdas de 130 metros cúbicos. Bastante convencional. El flujo de alimentación es de 4.000 toneladas por hora. Posee un porcentaje de sólidos del 38%. Y una ley de cobre del 1%. Estas leyes actualmente se pueden dar en algunas faenas solamente de Chile. El teniente, por ejemplo, es un caso que en algunos puntos llegan al 1%. La letra A es calcular el caudal total. La alimentación del circuito si la densidad de sólido es de 2.7 toneladas metros cúbicos. Ahí está una imagen del circuito. Siempre es bueno saber en dónde uno está parado para enfrentar un ejercicio. Y vamos a empezar con el desarrollo de este. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la densidad de pulpa es un tipo de densidad aparente, ¿cierto? Entonces, uno la puede escribir como si fuese una densidad aparente en 100 dividido la densidad de pulpa. Eso va a ser igual a la masa del sólido, que en este caso sería nuestro mineral, dividido en la densidad del sólido. Más la masa del líquido, que en este caso es agua, le vamos a poner agua. Después, para términos de simplificación, vamos a poner una L de líquido para ir un poco más rápido. Dividido en la densidad del agua. Si nosotros reordenamos este término, podemos escribirlo como que la densidad de la pulpa. Va a ser igual a 100, dividido el porcentaje de sólido. Eso obviamente dividido en su respectiva densidad de sólido. Más 100, menos el porcentaje del líquido. O sea, del sólido. Ahí por grados de libertad, uno menos el otro nos va a dar el porcentaje del líquido. Dividido la densidad del líquido. Y eso, si reemplazamos los valores que tenemos, con la ayuda de la calculadora, nos va a dar 1.31 toneladas dividido metro cúbico. Una vez que tenemos la densidad, vamos a proceder a calcular el caudal, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, el caudal generalmente lo representamos con la letra Q. Y eso lo podemos calcular dividiendo simplemente el flujo de alimentación, que le vamos a llamar F, en la densidad de la pulpa. Ambos datos conocidos. Sería 4.000 toneladas por hora. Dividido en 1.31 toneladas metros cúbicos. En todas las plantas, los sensores, etcétera, o como se trabaja comúnmente, siempre se trabaja en caudal, volumétrico. Por eso es que siempre los ejercicios primero nos piden pasar todo a caudal, calcular el porcentaje de sólido, etcétera. Entonces, eso nos da 3.043 metros cúbicos por hora. La letra B nos pide determinar la ley de concentrado de cobre. Decía que se considere una pérdida de 4 toneladas de cebo en las colas, con una ley de 0,3%. Si nos damos cuenta, aquí se pueden generar confusiones, que se había que perder en las colas, en cada cola o todo. Pero si hacemos el balance general, haciendo una celda rougher. No me queda muy bonito todavía, espero que con el tiempo vayamos adquiriendo mayor destreza. Si hacemos el balance general, T de tailings, las colas, el concentrado y la alimentación. Generalmente se utilizan estas letras por inglés, tendríamos que la respectiva ley de cola sería 0.003 en fracción. La fracción de concentrado es una incógnita, no conocemos el valor. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el cobre que tenemos. Es la alimentación, ya que conocemos el porcentaje sólido. Y sabemos la ley de la alimentación y también sabemos el flujo de alimentación. Entonces, vamos a ponerle aquí un numerito 1. Esta es la letra B del ejercicio. Para saber las toneladas de cobre que tenemos en la alimentación. Sería la fracción de cobre por el flujo. Por el porcentaje sólido. Eso obviamente dividido en 100 porque nos queda en fracción. Y eso, si lo metemos en la calculadora, nos va a dar 0.01 por 4.000. Eso está en toneladas por hora. Por 0.38. Eso sería igual a 15.2. Aquí por un tema de anotación, yo siempre coloco toneladas de SU. Porque serían las toneladas de cobre que tenemos. No son las toneladas de mineral, sino de cobre. Ya que multiplicamos por la respectiva ley. 15.2 toneladas de cobre por hora en la alimentación. Luego, para ir ordenándonos, vamos a ir poniendo los pasos. El paso 2 sería hacer un balance por componente. En este caso, la única componente que tenemos es el CU, que sería el cobre. Entonces, el balance nos queda bastante fácil. Si lo escribimos de forma directa, reordenando los términos. Sería la fracción de cobre en el concentrado por el flujo del concentrado. Eso va a ser igual al cobre que tenemos en la alimentación. Aquí ya lo calculamos. Y a eso le vamos a restar las colas. Entonces, el cobre presente como flujo en el concentrado va a ser de 11.2 toneladas de SU. Lo cobre por hora. Después la letra... Ah, no, es la misma pregunta. Para que determinemos la ley, siempre es bueno conocer la recuperación. Ya que sabemos que la recuperación se puede escribir como el cobre que yo recupero en el concentrado dividido la alimentación. Y nosotros, como conocemos los términos que están ahí... Eso lo calculamos y nos da 0.7368. Obviamente, en porcentaje sería un 73.68%. Bueno, y por cifra significativa habría que aproximar a 74, pero lo vamos a dejar tal cual como está. Lo que nosotros no nos pide exactamente el problema es la ley de concentrado. Entonces, nosotros sabemos que la recuperación se puede reordenar... como R es igual a Xc sub Xf... Xc menos Xt... Xc menos Xt... Dividido... Xc menos... Xt... La demostración de esta fórmula... Bueno, en realidad no es nada del otro mundo. simplemente desplantar el balance de componente más el balance general y reordenar los términos con la definición de recuperación y podemos dejar todo en función de netamente de las leyes en ese caso no debiésemos conocer o sea no necesitaríamos conocer los flujos para poder calcular al desarrollar esta ecuación igualándola al resultado de recuperación que tuvimos anteriormente el desarrollo algebraico trabajando en fracción nos va a dar que x sub c es igual a 0.06 es 5.999 pero lo aproximamos a 6 y eso en porcentaje nos diría que la ley del concentrado raffer es de 6% bueno la letra c del problema nos decía que estimemos el tiempo de residencia de la pulpa en la flotación raffer para eso nosotros tenemos que tener en claro que en el proceso de flotación en sueldas continuas hay una distribución de tiempo de residencia entonces nosotros lo que hacemos es calcular el tiempo nominal de residencia que es una aproximación lo cual lo vamos a hacer de manera bastante simple se simboliza con la letra tau la flotación de la flotación raffer y es igual al volumen total dividido el caudal además de eso debemos considerar un factor de corrección o deficiencia un factor de llenado también se le llama comúnmente que este está en función de por ejemplo L sub G la cantidad de aire que contiene la celda o la fracción de llenado por ejemplo la fracción de llenado etcétera teniendo en cuenta que la celda no solamente contiene pulpa y no siempre está al 100% entonces nosotros para el caso de este ejercicio vamos a asumir un un factor de 0.85 el caudal ya lo habíamos calculado anteriormente y el volumen el volumen no es nada más que multiplicar la la cantidad de celda por los metros cúbicos que esta tiene y eso si lo reemplazamos nos va a dar un tiempo de 1.02 horas esto específicamente para para n igual a 0.85 la letra D y final de este primer ejercicio nos decía que pasa si aumentamos en 500 metros cúbicos hora el agua es decir la alimentación fresca de agua en el circuito y determinar el nuevo porcentaje sólido y la densidad de la pulpa no es para nada difícil lo primero que que vamos a hacer es saber cuánto cuánto sólido tenemos en el en el mineral que venimos a tratar vamos a poner flujo de sólido toneladas de sólido hora eso le vamos a poner un simbolito 1 para ir ordenándonos en el desarrollo el problema luego vamos a asumir vamos a poner si la densidad del líquido que en este caso sería agua es igual a 1 tonelada por metro cúbico eso implicaría que el flujo de líquido que el flujo de líquido flujo de líquido inicial obviamente hacer la la diferencia entonces sería 2.480 toneladas por hora como la densidad es 1 eso es equivalente a decir metros cúbicos hora luego si agregamos los 500 los 500 metros cúbicos hora de alimentación fresca nosotros vamos a decir que la fracción de líquido final va a ser igual a 200 pasa a 2.980 980 toneladas por hora entonces para calcular el el porcentaje sólido es simplemente el flujo del sólido lo vamos a dividir en el flujo del líquido nuevo que sería los 2.980 más el flujo de sólido y esto para que quede todo en porcentaje vamos a multiplicar por 100 y eso nos va a dar 33.8 por ciento y finalmente el paso 4 y el último que es netamente reemplazar en la fórmula que aplicamos para la letra A o el inciso A la densidad del sólido va a ser igual a 1.27 toneladas por metro cúbico bueno este ha sido el primer video voy a ir subiendo más videos durante el día y durante las próximas semanas también esta semana me encuentro trabajando con turno noche pero a partir del lunes estoy con turno día así que pueden hacerme consulta después de las 7 de la tarde 8 de la tarde no hay ningún problema eso espero que les haya gustado voy a me comprometo a ir ordenando a mejorar un poco la la letra todo esto es nuevo pero hay que adaptarse chao que estén bien cualquier duda por correo